Armada solo de una escoba y un recogedor, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana El Jovín, ayudó a los trabajos de limpieza en la Plaza de Armas de Trujillo. Esto tras la inclemente lluvia torrencial que se registró en las últimas semanas y que inundó varias calles de esta provincia. En estos trabajos de limpieza también se sumó el gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, así como alcaldes provinciales, distritales, congresistas y la población en general, apoyaron a la campaña A Limpiar Trujillo. Continuando con su labor en esta provincia, la titular del MIDIS, se reunió con técnicos y personal del Ministerio de Vivienda y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua de Chavimochi.